Descubrí los programas básicos y pude empezar mi educación uniandina directamente. No sabía si lo que quería estudiar era administración. Principalmente entré al programa porque quedé lista de espera, me ofrecieron el curso y me interesó mucho. Este curso me ha dado la oportunidad de saber qué es lo que quiero y ayudarme a escoger para el futuro. Me ha también abierto como un panorama a qué es lo que quiero hacer cuando me gradué. Y lo que más me ha gustado es que las clases no son como el curso de programa básico de medicina, sino que son gente de otros semestres, otras carreras, pues me ha dado la oportunidad de conocer a mucha gente. Entonces, por esto 100% recomendaría este programa porque siento que mi experiencia ha sido maravillosa. Porque es una experiencia increíble. He conocido a estudiantes de todas las facultades, estoy teniendo la experiencia como si fuera un estudiante de planta y de verdad les recomiendo muchísimo esta experiencia si quieren probar lo que es la vida uniandina. Entonces siento que se la recomendaría a alguien que quisiera ver cómo es medicina en la Universidad de los Andes y más que todo, cómo es pertenecer a esta universidad. Eso es lo chévere, que te ayuda a ver qué es lo que quieres hacer y como a desarrollarte como persona y desenvolverte también en este ambiente de la universidad y en el mundo universitario. ¡Gracias!